En la multitud Jorge, que alegría escucharte En un momento iba a ser un chiste Que sos el presidente de Boca Que es tan difícil No, para ustedes no soy nada difícil Yo sigo siendo Jorge El presidente de Boca Bueno Jorge, un placer Escucharte nuevamente La verdad es que Muy ansiosos Muy contentos Como programa Porque es el programa de la peña Pero también es un logro periodístico Entiendo lo que nos decís Sos Jorge, siempre tuvimos con Rick y con vos Una cercanía Una amistad, una relación Pero bueno, sos el presidente de Boca Y estás en mil cosas En un año y en una semana difícil Pandemicamente hablando Con muchos cambios Entonces bueno, entendemos que a veces Darle unos minutos Cuesta un poco más Pero bueno, dicho esto Agradecerte infinitamente desde ya estos minutos Que puedas compartir con nosotros Y le doy el pase a Julio Para que te salude al aire Y oficialmente Jorge Bárbaro Julito No lo tenés Hola Jorge, ¿cómo te va? Tanto tiempo Hola Un gusto Y un placer ¿Te escuchás Jorge? Yo te escucho perfecto ¿Me escuchás? Perfecto Bien No, te decía Jorge Que bueno Un placer Que nos des estos minutos Para nosotros es un orgullo Que el presidente de Boca Nos atienda Y bueno, nada La verdad que Muy emocionado Disculpadme Que fui muy intenso Con las llamadas telefónicas Pero bueno Era muy importante Poder hablar con vos No te hagas problema Entiendo Comprendo Lo que pasa es que Yo tengo muy mala señal En mi casa Y los teléfonos No entran Y en el club También con la potencia De la bombonera A veces es bastante difícil hablar Pero bueno Aprovechemos el tiempo Ahora que estamos hablando Y pregunten Todo lo que ustedes quieran Que no hay ningún problema Es la típica de Jorge Pregunten lo que quieran Cuando lo conocimos a Jorge Que vino a Bahía Una de las primeras ciudades Que visitó Es una anécdota Que siempre contamos Y la cuenta Jorge Pregunten lo que quieran Jorge siempre Siempre fue así Y es así Jorge ¿Todavía aún lo mantenés? Seguro Seguro Si no es imposible A ver Lo mejor Es lo que le puede llegar A los que escuchan Y si todo es fabricado Todo sale mal No tiene la frescura Que tiene que tener Ustedes como periodistas Y yo como entrevistado Pero A ver Ustedes Yo me acuerdo Que me peleé con José Lomar Y lo de Coronel Suárez Lo quería matar Después terminamos Siendo grandes amigos Pero bueno Sí Es verdad Cuando era presidente La primer peña Que visité Fue la de ustedes Y que no me creían nada No La verdad Pero Me decían Si haces el 20% De todo lo que decís Te vamos a creer Después hicimos el 100% Y ahí logramos Más Logramos amigos Porque estaba la división Entre El porteñismo Y la gente De la provincia Entonces Dudo de todo Lo que me pueda decir Este porteño No sabían Que yo era bonaerense Vos sabés Jorge Que siempre Y eso Y eso es algo que Que siempre se reconoce ¿No? Esto de Jorge cambió el interior Eso está instalado Yo te digo porque Está instalado En las peñas En el socio Del interior Todos tienen muy claro Y más allá De todas las Opiniones políticas Y divisiones que pueda haber Todo el socio del interior Sabe que Jorge Cambió el interior Eso es así A ver Cuando llegamos Había 2.500 socios Había una veintena De peñas Y cuando Dejé el cargo Teníamos 15.000 socios Es decir Habíamos escuchado Habíamos caminado De norte a sur De este A oeste Y aprendiendo Que era lo fundamental Entender el sentimiento De la gente del interior Que realmente A mí me sirvió Para la vida Ustedes son muy 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 importantes Muy importantes Y tienen un sentimiento A través de los kilómetros A través del tiempo Lo defienden Todos los días Lo viven Todos los días Yo cuando voy Al interior Me siento más que feliz Peña grande Peña chica La que fuera Sí, sí, sí Así que Jorge Te quedo una consulta Y después Hay algunas Y vos nos vas diciendo Sabemos que es tarde Pero Yo te quería preguntar ¿Cómo es el Jorge Amor Amial? ¿Qué cosas aprendió Jorge Amor Amial De aquel Jorge Que visitó el interior Y demás? ¿Qué presidente tenemos Hoy de Boca? ¿Qué cosas sumaste? Tenemos en la sensibilidad El mismo que me conocieron Cuando transitaba Y caminaba por el interior Después Los años Haber pasado Por las distintas comisiones Todo lo que fuimos viviendo Después Yo tuve la oportunidad Por una desgracia Que falleció Pedro Pompidio Y goberné El club Un tiempo bastante importante Bueno Todas estas cosas Te van dando Experiencias Que hacen Para que cuando Vengan problemas Los podés afrontar De distintas maneras Tenés para reflexionar Para ver De rodearte Siempre de buena gente Que si te tiene que dar Un consejo Que te dé el mejor Y que vos puedas analizar Para no equivocarte ¿Te sigue sorprendiendo Boca Jorge? ¿Aún hoy? No, no me sorprende El cariño Y el afecto Que tiene la gente Sí, sí, sí A ver chicos Esto es clarito Si hoy Boca Sus socios No tendrían aporte Boca cerraría sus puertas Sin embargo Boca Goza de buena salud Está muy bien Y gracias a qué A gracias a qué A los socios del interior A los socios activos Damas Mujeres Porque me van a matar Si no Y los adherentes Es muy importante Todos los días Podríamos decir Jorge Que el club O sea Hoy el socio Tiene un rol Siempre lo tuvo Pero el cumplimiento De cuota Es increíble Porque yo incluso Le decía Hablábamos en el interior O Carlitos Colombo Si hay algún abono Avísame ¿Qué abono? No, todo el mundo paga Acá están todos Boca Alguno puede ser Y que Boca Incluso sabemos Que Boca Tiene algunos programas Para que no se caiga Ningún socio No dan de baja A ningún socio No damos de baja A ningún socio Ni damos de baja A nadie Es decir Este tema De la pandemia Sabemos que es La vida o la muerte Nosotros aportamos A la vida Y queremos que Todos los socios Nos podamos encontrar En la bombonera No te quepa la menor duda Dijiste bombonera Y Julio quería consultarte algo Sí Julio ¿Por qué? Bueno mirá Hace poco El club cumplió 116 años de vida Y dentro de poco La bombonera va a cumplir 81 años de vida Y vos sabés Bien que La bombonera Es un tema muy sensible Para el hincha de Boca Y vos tenés un proyecto Que a todos Nos ilusiona muchísimo Que es La bombonera 360 Que es una cosa Que realmente Uno lo ve Y Lo pone Muy muy feliz La pregunta es Bueno que nos cuentes Cómo están las gestiones Cómo Hay avances Y bueno Y si ese sueño Que todos queremos Esa bombonera Pueda ser realidad A ver Cuando nosotros Hicimos la campaña electoral No prometiendo nada Dijimos que La bombonera Era nuestra casa Y de Que la bombonera No nos vamos Es así Que ni bien llegamos La mejoramos Pintamos 120 baños Empezamos Ya Haciendo algo Que parecía Imposible Sacar los vidrios De la L Para que la gente Pueda disfrutar Mejor a nuestros jugadores Salimos campeones No pasó Hola Si si te escuchamos No pasó absolutamente nada Y bueno Contra todo lo que decían Que era peligroso En esto tenemos que Agradecer Al jefe de gobierno De la ciudad Que con nosotros Se jugó una patriada Importante En función De darle Una mejor visibilidad A los socios Nuestros De la platea L Con el gobierno Estamos trabajando A ver Un tema De sonificación Es decir Para que nosotros Podamos hacer La ampliación Necesitamos Necesitamos una Sonificación Presentamos Proyectos Presentamos Todas las ideas Tenemos Buena voluntad Por parte Del jefe De la ciudad Estamos muy bien Nosotros no Hacemos política Partidaria Nosotros hacemos Política deportiva Es así Así que estamos bien Estamos trabajando En esa línea Si vos me preguntás Donde están parados Estamos parados En que los vecinos En su gran mayoría Quieren vender Algunos seguramente Quieren especular Pero bueno Ya veremos Los que quieren Especular Y los que quieren Vender Nosotros estamos Trabajando Para tener Una autogestión Y no tener El club Complicado Porque si bien En el futuro Eso va a ser Un ingreso Muy importante Hoy en día Tenemos que pensar En el club Y la alta competencia ¿Qué digo con esto? Que nosotros Pretendemos Comprar Las propiedades Y hacer la obra Sin necesidad De parar la cancha Para nosotros La bombonera Es el día a día Es importante Y lo dijimos En campaña Y nos encontramos Con millones De problemas Falta de mantenimiento Falta de pintura Falta de todo ¿Por qué? Porque había Una decisión De irse Después cuando Las listas Que éramos Opositoras Y oficialistas Descubrieron Que la bombonera Era un sentimiento Profundo Dijeron No Nos quedamos Otros aparecieron Con otro proyecto Que es inviable Y bueno Esta es Esta es la realidad Los que dijimos En todo momento De la bombonera No nos vamos Y de la boca No nos vamos Fuimos nosotros Julio Fantástico 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 Hablable Acabado el tema Y ojalá La parte Lo que ilusiona Porque hablar De bombonera Lo que ilusiona Porque hablar De bombonera Simple es como Que se genera Un clima De estar todos Atentos Estamos todos pendientes Y a veces También Jorge Aprovecho Para dar alguna Introducción Digo A veces llegan Informaciones De todo tipo Sabemos que También estamos Viviendo con eso Que esa pregunta Con el tema Del periodismo La prensa Te la hago después Ahora te hace una ¿Qué tal Jorge? Buenas noches Yo tengo para hacerte Una consulta Referido al lugar Del vicepresidente Primero Quiero saber Si va a quedar Vacante O si hay un posible Reemplazo Y qué es lo que dice El estatuto Ahí está Nosotros lo pasamos Al departamento jurídico Para que nos den Un dictamen Mañana hay Comisión directiva Y ahí Seguramente Vamos a tener La resolución Sobre ese tema Hay Hay dos formas Primero Que tiene que asumir Un vocal suplente Que tiene que asumir Para que tengamos 18 vocales titulares Otro Dicen que El vicepresidente De la fórmula No es reemplazable Pero bueno Vamos a estudiarlo Vamos a hacerlo Lo haremos Con total tranquilidad Y también Quiero destacar Que lo de Mario Fue muy importante Trabajó con nosotros Yo tengo aprecio Y cariño Por él Él decidió Renunciar Y renuncian Como los hombres De bien La renuncia Es indeclinable Muchas veces Renuncio Para no renunciar Pedime que me quedo Claro Mario lo tenía definido Tomó esa decisión Y nos despedimos Con un beso Y aparte Y aparte Entiendo Por lo que dijo Mario Y por lo que se vio Que también está a disposición Para Digamos En esa relación Pero bueno Seguro Mario va a terminar Colaborando Con el club Ahora hay que dejar Que pase Lo que tiene que pasar Y después Seguramente Lo vamos a convocar Mario En la parte De afecto Y cariño Mío Sigue estando Es inamovible Él sabe lo que pienso Y lo que siento Por él Grande Jorge Bien Súper claro Algunas Intentamos En algunas redes Y entre La comisión directiva Chicos Vamos a tener Probablemente La posibilidad De hablar con Jorge Y preguntamos Qué cosas Querían consultar Y hay algunos Que opinaban No sé Como lo ves vos Sobre algunos Fallos arbitrales Y todo ese tema Que vuelve Hacia boca ¿Vos notás Que hay alguna Situación Que haya Que charlar Por los arbitrajes Que parecen A veces Que por lo menos En el último tiempo En los últimos partidos No nos favorecieran tanto ¿Cómo ves eso vos? A ver Hay arbitrajes Vos fijate El otro día Se habló Más del penal Más del penal Que para mí no fue Que dicen Que Rojo cometió Que del gol de Bou Que estaba en Osagüe Es decir Hay un cierto Sector de la prensa Que no nos quiere Que son antiguos Como muchos Antivocas Que plantean Este tipo De situaciones Si los árbitros Se equivocan Creo Que son humanos Y se equivocan Para los dos lados Obviamente Cuando se equivocan En contra nuestro Nosotros volamos Por el aire Porque el hincha No lo perdimos Lo seguimos teniendo No, por supuesto Y a veces Y digamos Internamente Salvo que no se comente Pero digamos Boca hace gestiones Digamos Habla con AFA Con los árbitros Nosotros no pedimos Nada No pedimos Ni sacamos árbitros No, pero digo Porque después Cuando pasa algo Claro No tenemos derecho A protestar Si vos pedís Después Te tenés que cerrar Porque hubo épocas Viste que se decía No, este árbitro No lo quiero Porque siempre me pasa ¿No? Hubo un momento Que pasaba Pero a ver Nosotros Desde la tribuna Desde el lugar Que nos tocaba Ir a la cancha Veíamos árbitros Que creíamos Que eran antivocas Es decir Yo la verdad Que creo Que los árbitros Se equivocan No tienen la intención De equivocarse Y perjudicar a nadie Pero bueno Cuando se equivocan Se equivocan Y después lo vemos Nosotros tenemos La ventaja hoy De que Un fallo Lo vemos por televisión De una forma muy tranquila Ellos vienen corriendo Acompañando La jugada Y en un milímetro De segundo Tienen que definir Es decir Hoy me estás Preguntando Sí, sí Lejos de un partido Si esta pregunta Me la sale Después de un partido Bueno Bramo Eso no te quepa La menor duda Pero digo El hincha boca Se tiene que quedar tranquilo Que ustedes son Tan hinchas Como nosotros Porque viste No, pero que nos Que nos defiendan Con los árbitros Viste La calle Vamos a ser claritos Jugamos tres campeonatos De los tres campeonatos Ganamos dos Perdimos una semifinal La sentimos Eso sin ninguna duda Quiere decir Que fuimos los mejores Si nosotros De tres campeonatos Ganamos dos El tercero se está jugando Quiere decir Que esos Que ganamos Fuimos los mejores Tal cual Eso no hay ninguna duda Gana el mejor No gana el peor El peor defiende El mejor sale campeón Y Boca salió campeón De tres Dos Y estoy contando tres Con la Copa Libertadores de América Juaní se ríe Está ansioso por preguntarte Juaní Juaní siempre le decimos Que la voz del hincha Así que ahí tenés al hincha Ah es gárbara Dale Juaní Y vos del hincha Metele No no Es verdad eso El peor defiende Y el mejor gana Como siempre Sale campeón Obvio No mirá Yo le Más que nada Te quería preguntar El tema de refuerzo Es verdad que viene Cavani No mentira Yo creo que Bueno pero Dejalo responder Dejalo responder Yo voy a responder No 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 Mi pregunta Juaní Déjame responder Mi pregunta Te responde Te responde Yo respondo todo Ah bueno Primero Cavani nos llena de orgullo Que le diga a la prensa mundial Que quiere venir a jugar a Boca Nos llena de orgullo Obviamente Nosotros hoy Lo que debemos hacer Estoy hablando a Juaní El hincha Que se sube arriba del paravalanche Tenemos que defender Los jugadores que tenemos Porque estamos jugando Cosas importantes Hoy estamos clasificados Queremos clasificarnos Y también si podemos Ganar este torneo Y después Cuando llegue junio Hablaremos de todo A ver De acá a junio Nos van a poner Veinte jugadores más Mientras en Boca Debutan chicos Que eso es lo más importante Es hermoso eso Eso es muy importante Que cada día Debuta un chico más Porque ese es el futuro De Boca Es decir Boca no puede ser Una agencia De autos Que compras y vendes autos No, no Boca tiene que ser Un club Que mantenga Sus jugadores Que sostenga Sus divisiones inferiores Que invierta mucho En el predio Para nosotros Es muy importante Pero obviamente Cuando vos escuchás Jugadores de calidad Internacional Que te dicen Como Cavani Quiero jugar en Boca Obviamente Que es muy importante ¿Qué decimos nosotros? El domingo Jugamos con unión De Santa Fe En Santa Fe Y queremos ganar Juani ¿Tenías otra consulta? Bájate el paravalancha Siempre No, no Esa era La verdad Me contestaba No, era La realidad Yo te quería preguntar eso Si Si Como el Consejo de Fútbol Siempre dice De traer Un jugador Hay que traer un jugador Que se ponga La camiseta de Boca De juez O que sea De un jugador De jerarquía O Si no se dan esas cosas Apuntábamos A la cantera de Boca Que hay muy buenos jugadores Seguro Ese es el tema La camiseta de Boca Es distinta a todos Y A ver Y nosotros Tenemos el grave problema Que no tenemos nuestra gente En la bombonera Claro Porque nuestros jugadores Se potencian Con nuestra gente Hay un ida y vuelta Que es muy importante Así que Tenemos que esperar Tranquilidad Y apostar A que Podamos seguir Logrando triunfos Ya sea de local Como de visitante Jorge Y para terminar El tema de refuerzos Obviamente Entiendo y pienso Que uno proyecta Porque después Te agarra una Digamos Se viene una copa Libertadores Y demás Digamos Más allá del presente Y el del hoy Y de los chicos Que están debutando Que lo están haciendo Y muy bien Y de muy buena calidad Jugadores de selección Que Muy sorprendidos Y es muy agradable Verlo Y ver que juegan Y demás Digo Uno proyecta Y hace Planifica Digamos Hacia futuro En el sentido De que bueno A eso está trabajando Román con el Consejo de Fútbol También para el futuro El que trabaja sobre ese tema Román Yo hablo permanentemente Con él Me va comentando cosas Román cuida muy bien La economía del club Y bueno Sabe lo que es posible Y lo que no es posible Y como él tuvo Ross Internacional Jugó en Europa Es decir Todos estos jugadores Que hablamos Son jugadores Que lo conocen a él Me explico Y saben Y por eso Quieren venir a Boca ¿Y Boca estaría En condiciones De si algún jugador De esa calidad Quiere venir a Boca Nosotros tenemos que empezar En junio ver Pasivo Y a partir de ahí Seguramente Vos tenés Un muy buen auto ¿No? Sí Y me gustaría Todo el mundo Quiere tener Mercedes Ben y BMW Pero bueno Estamos con los autos Que podemos No con los que queremos No tenemos problema En pagar Una super cuota De todos los socios Aportamos No, pero no es así Nosotros que administrar Tenemos que administrar Con lo que tenemos Sí, sí, te entiendo Hay que tener paciencia Vos tenés problemas Económicos Con el resto Por supuesto Son 30 jugadores Y todos tienen derecho Y todos quieren ganar más Por supuesto Jorge, por supuesto La otra cosa Que nombraste al pasado Y te decía Que íbamos a volver a hablar Y ya en 5 minutos Vamos cerrando Así te dejamos descansar Jorge Es este tema Con la prensa Porque pareciera Que bueno Boca decidió Comunicarlo A través de sus canales Fantástica la cuenta De Boca Predio Podemos conocer Más de cerca Cómo se trabaja En el predio Que se muestre Todo ese trabajo Que están haciendo Nuestros jugadores Y jugadores actuales Y esto Pareciera que en la prensa Los potencia Y están llenando Los canales De información Falsa Metiendo Quilombo Problema Digamos Ustedes están Boca está tranquilo Tiene esas vías de comunicación ¿Por qué pasa eso? Nosotros estamos tranquilos Sabiendo que estamos Haciendo las cosas bien A ver Boca es innovador En todo Siempre fue innovador No en esta etapa Sino en todas las etapas Que hemos vivido Es decir A veces es difícil Es decir Boca Tiene un lugar Donde comunica Lo que pasa en el predio Futsal también lo tiene Vázquez también lo tiene Póley también lo tiene Cada uno Cada uno De nuestros distintos deportes Tienen y comunican De esta misma Pero El tema del predio Es mucho más grande Obviamente Porque ahí Está la pasión Y está el futuro De Boca Y eso hay que Comprenderlo Y entenderlo Y Boca No solo es fútbol Tiene otras actividades Pero Su Deporte de bandera Es el fútbol No hay ninguna duda Bien Bien Julio Quiere cerrar con una Que 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 fue una idea Que surgió Ahí te la cuenta Y así Cerramos la nota Agradeciéndote Infinitamente Estos minutos No Leo No hay nada Que agradecer A las órdenes El día que quieran Salimos No hay ningún problema Vamos Julio Sí Jorge No El año pasado Hablamos con Con Cosentino Con Chicho Y con Carlos Colombo Y bueno Salió la idea De un proyecto Del famoso Socio Eterno Que así Lo tituló Julio Julio No se escuchó bien Repetilo Hablaste con Carlitos Y con Chicho Sí Hablamos el año pasado Hablamos con Chicho Con Carlitos Colombo Por un proyecto Que teníamos Una idea Salió de una charla Con Cosentino Una nota Una nota Acá en el programa Sí Una nota Claro Acá en la radio Y bueno Le mandamos un proyecto Del famoso Socio Eterno Digamos De ese De ese socio Que Que nunca tiene Que Nunca tiene que Morir Que Esa famosa Cuarta bandeja Que todo hincha de boca Dice Cuando Cuando dejamos este mundo Vamos a ir Fue un proyecto Muy lindo Sé que Tuvo buena Que 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 Causó sensación En el club De hecho Nos han hecho Muchas notas Radiales De los medios Y bueno Queremos saber Si bueno Si eso está Si es posible Sabemos que El famoso Socio Eterno No A ver No puede ser Sí Pertenece también A la reforma Del estatuto Obviamente Hoy La calidad Del socio Eterno No existe Cuando hagamos La reforma Del estatuto Seguramente Lo vamos a poner A consideración Pero sí Sí Lo sé Porque me lo dijo Tanto Carlitos Como Chicha Y que aparte Son los dos Antensos Si hay alguien Intenso Son esos dos Muchachos Si necesitás Te mandamos a Julio Jorge No hay problema Bueno Que Julio Así son los tres Mojeteros de Boca Sería bueno Eso Sí Sí La verdad Que fue Algo muy lindo Jorge Y la verdad Que la gente Se volvió loca Llamó Nos llamó Por teléfono Ya quería Ser socio eterno Le digo No muchachos Eso va a pasar Cuando no estemos Más en este mundo No Que sigan Alentando Por ahora Dejá que Que no vayan A la cuarta bandeja Por ahora Y cuento Porque ellos Están permanentemente Trabajando La reforma La reforma De interior Todos Sí Trabajan los dos Y la verdad Todos los dirigentes De Boca Son excelentes Ellos dos Superan La excelencia No les quepa La menor duda Son grandes dirigentes Dale Luguita Jorge Para cerrar Para cerrar La entrevista Entonces Me gustaría Que nos dejes A todos los hinchas Que estamos Escuchando la entrevista Muy atentos Y aquellos Que no tuvieron La oportunidad De escucharla Algún mensaje De estos esperanzadores Para Soportar un poco Los embates Periodísticos De los que sufrimos Y padecemos A diario Exactamente Te vamos Te vamos a dejar Digamos El micrófono Abierto Para que nos Traigas Un minuto De cadena Nacional Bostera De nuestro Presidente Jorge Ameal Para que nos Traiga un poco De paz Y sobrellevar Ya te digo Todos estos embates Periodísticos Redes sociales Etcétera Que Sí Muchas veces Nos hacen mal Y nos Tranquilizan Un poco Primero Fundamental Cuidarse Por esta pandemia Que estamos Viviendo Que queremos Que todos Nos podamos Encontrar En la bombonera Para abrazarnos Gritar un gol En conjunto Y ser felices Había alguien Que decía El Quijote Decía Ladran Sancho Es señal Que cabalgamos Somos muy grandes Somos muy grandes Y muchas veces Muchas veces Creo que es envidia Y otras veces Iba a decir Mala otra cosa Cuando la leche Se pasa Otras veces Deben ser estos temas Pero bueno No tenemos Que hacer caso Nosotros tenemos Nuestras peñas Tenemos nuestra gente La juventud Todo 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 lo que hace A la familia Saneice Hace que Tengamos Más anticuerpos Que el COVID Así que Quedémonos tranquilos Seguimos apostando A nuestra institución Tenemos la institución Más grande El club Que más copas ganó Como cantan Los muchachos Llegamos Construyendo Este club Y este club Es de afuera Hacia adentro Cuando hablo Del interior Interior Conurbano Capital federal Todos los socios Hinchas Somos muy grandes Muchachos Es decir Para que algo Algo nos haga sentir mal Sintámonos bien Nuestros colores Son los mejores Del mundo Tenemos el mejor equipo La mejor cancha Y la mejor gente Contra eso no hay Y es difícil Que nos puedan derrotar Así que Que estamos bien Un beso grande Para todo Bahía Toda la influencia Y el cariño De siempre Jorge Muchísimas Muchísimas gracias La verdad que Muy emocionante Muy Muy lindas palabras Te saludamos Te mandamos un abrazo Esperamos verte pronto Cruzarnos Verte Saludarte Abrazarnos cuando se pueda Y que pase todo esto Rápido de la pandemia Que sabemos que tenemos Que seguir cuidándonos Julito cerrado Gracias chicos Lo mejor Y gracias por tener Tan alto El sentimiento De Boca Juniors Un beso grande Para todos Bahía y la zona De influencia Abrazo grande Gracias Ahí estaba Gracias Jorge Ahí estaba saludando A Jorge Bueno Hemos tenido la palabra Costó un poquito La palabra de Jorge Amorameal Presidente del Club Boca Juniors Pasaba la palabra Como bien decía Leo De Jorge Amorameal Presidente de Boca Juniors Histórico Para nuestro programa Para Bosterix Porque es la primera vez Que tenemos la posibilidad De entrevistar en vivo Y preguntar con absoluta Tranquilidad A un presidente En función Así que Agradecidísimos Y muy contentos Por todo eso Metemos una cortina musical Y ya volvemos Con el Pampa